hola chicas qué tal bienvenidas nuevamente a mi canal mi nombre es slimna soto y soy directora de ventas independientes de mary kate el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un producto súper importante e innovador en la línea regular de mary kate se trata del cepillo limpiador skin vigorate sonic que en qué consiste o por qué su novedoso nombre skin vigorate sonic bueno pues resulta que utiliza tecnología de vibraciones y trae tres velocidades para eliminar cuatro veces más la suciedad las impurezas la polución la grasa las células muertas el maquillaje que haya quedado nuestro rostro cuatro veces mejor que si lo hiciéramos con nuestras manos además es ideal para usarse tanto por chicos como por nosotras y deja una sensación fresca vigorizante después de su uso quiero mostrarles que ustedes al adquirir su cepillo lo reciben así obviamente en su respectivo empaque lo reciben con un cabezal cepillito y lo reciben con un cable así nada más que va a pasar que ustedes al recibirlo inmediatamente vamos a cargar nuestro cepillo aquí debajo viene déjenme lo ahí está viene una tapita plástica para que ustedes lo abran e introducen el cargador ok que vamos a hacer este es un cable muy universal es un cable micro usb que se puede ajustar perfectamente al cargador de sus celulares y simplemente conectamos llevamos a la fuente de luz y dejamos ahí a que se active el cepillo a unas ocho horas a que se cargue en su totalidad quiero contarles que yo el mío lo compré obviamente cuando salió hace 11 meses si no me equivoco y no he ocupado revolverlo a cargar y se usa de todos los días tiene excelente duración la batería este así es que este es otro plus que que si lo pueden mojar por supuesto que lo pueden mojar de hecho lo pueden usar en su regadera o en la comodidad de el lavabo de su de su baño como vamos a poner en las cerdas o el cepillito simplemente hasta que oigamos el clic no hay que girar no hay que hacer absolutamente nada más que empotrarlo presionarlo para quitarlo igual nada más afamos hacia enfrente muy bien el cepillo trae tres velocidades ok y esto nos permite perfectamente ajustarlo para las necesidades de nuestra piel si ustedes preguntan este cuál es la velocidad adecuada creo que depende mucho de la de cómo ustedes observen la reacción de su piel hay quienes por ejemplo en el caso de los chicos que tienen la piel un poco más gruesa que la nuestra muy seguramente les encantará sentir la velocidad más intensa mi marido es la que utiliza yo utilizo la velocidad más bajita porque por mi piel sensible no espero que se escuche este es el encendido y apagado ok tiene aquí sus dos botones vamos a escuchar ahora las velocidades bien creo que se alcanza apreciar verdad en base a eso ustedes deciden que cuál es el mecanismo de acción de este cepillo las vibraciones si se puede percibir tremendamente las ondas sónicas a la hora en que entre en acción el cepillo ahorita lo vamos a poner aquí en acción muchos de nosotras estábamos muy impuestas al anterior cepillo limpiador que es fabuloso pero si ustedes se dan cuenta a que el cepillo acciona a manera como que creando remolinos no es como como si estuviera tallando la piel efectivamente eso era lo que hacía y a muchos les encanta pero quizá no nos dábamos cuenta que al estar tratando así nuestra piel a la hora de la limpieza generalmente estábamos retirando la de más estábamos este quizá rompiendo algunos tejidos que obviamente ya no es posible recuperarse entonces mary kay ya saben ustedes que está 100% comprometida con el cuidado de la piel yo a bien el utilizar una tecnología distinta para seguir reforzando esa esa potencia de sus cremas de sus sueros que nos ayudan justamente a combatir el envejecimiento prematuro era como que un tanto incongruente el estar restirando nuestra piel si en la que sabemos que se puede se puede volver flácida que no regresa a su lugar a la hora de utilizar nuestro cepillo y luego utilizar un suero con el que pretendemos este que no suceda eso no que la piel no se retire que la piel quede intacta que la piel este los tejidos queden bien etcétera etcétera entonces este nuevo cepillo lo que hace es que limpia de igual forma muy efectiva pero no restira la piel en lo absoluto yo lo he calado y hago esta prueba porque ahí ustedes pueden observar que ni siquiera despeina los vellitos y no obstante si limpia bueno les voy a hacer la prueba yo aquí tengo mi limpiadora esta es la time wise 3d y acá tengo las otras limpiadoras con las que ustedes pueden utilizar su cepillo cualquiera de la que utilicen está bien verdad se supone que lo vamos a usar con una espuma limpiadora especial para nuestro rostro vamos a mojar el área y podemos mojar perfectamente el cepillo se siente la vibración pero este si hay que estarlo moviendo nosotros es de lo primero que me preguntaban las chicas que lo adquirieron hoy el himna es que el otro cepillo se movía solito si iba girando solito y este no este lo tenemos que mover nosotros miren se trae absolutamente todo el maquillaje es hasta un 85% más de limpieza y ahí empieza a marcar limpio verdad el área obviamente el área donde pase el cepillo elimina por completo el maquillaje las impurezas la grasita que queda depositada en los poros y lo mejor es que pueden utilizarlo incluso las pieles muy sensibles porque la vibración es muy gentil no daña absolutamente nada este si tú padeces de por ejemplo acné este obviamente sin restregar lo puedes utilizar porque la vibración no hace absolutamente nada de daño en tus este brotes por otro lado este mismo mecanismo puede contar voy a quitar esto con un cabezal de masajes si masajes faciales son hasta 24 mil vibraciones por segundo si que van a hacer un delicioso masaje en nuestro rostro ustedes dirán limna no se mueve absolutamente nada eso es lo que ustedes creen chicas en realidad por supuesto que se está moviendo este ustedes lo utilizan en su rostro 15 segundos 15 segundos a lo sumo son dos minutos que lo pueden utilizar para activar la circulación para relajar la tensión que ustedes traigan en su rostro para suavizar incluso las líneas de expresión y también esto ayuda a que el suero que apliquemos se absorba y tenga mejores resultados este cabezal de masaje ustedes lo pueden utilizar con cualquiera de los sueros de la línea mary k ya sea el suero minimizador de poros el suero corrector de tono facial puede ser también la loción reafirmante del repair o puede ser la loción más si tú dices sabes que es que no utilizo ninguno de esos sueros pero me interesa el utilizar el cepillo masajeador con alguno de mis aceititos ya ven que anda mucho de moda los aceites esenciales la gente se hace sus sueros en base a ellas y lo pueden utilizar perfectamente el asunto es que no pongamos o no usemos el masajeador así directo porque necesitamos que la piel tenga algo para que le ayude al cabezal a resbalar en nuestro rostro verdad no queremos restirarlo acuérdense que lo menos que restiremos la piel este va a ser lo mejor que podamos hacer entonces utilizamos cualquier suero cualquier este aceitito que ustedes tengan por ahí para relajar los músculos de su rostro la tensión de su rostro se va a ir este desvaneciendo y los serums que ustedes utilicen para vitaminar su piel o nutrir su piel van a tener un mejor aprovechamiento si utilizan un cabezal masajeador entonces pues les invito a que ustedes hagan la prueba con este cepillo ustedes pueden llevar su experiencia de limpieza facial al tope chicas en serio no se van a arrepentir de adquirirlo si ustedes utilizan ya un sistema de limpieza en el que incluyan una espuma limpiadora o una un gel limpiador una crema limpiadora perfectamente se ajusta para utilizarlo con su cepillo y con esto recuerden tendrán una limpieza cuatro veces más efectiva pero además muchísimos otros beneficios como por ejemplo el garantizar que tus poros quedaron libre de la polución del polvito de la suciedad este y que por ende puedas asimilar mejor los nutrientes de los productos posteriores que tú utilizas adicional a eso si tú compras el cabezal de masajes pues mucho mejor verdad vas a poder destensionar tus los músculos de tu rostro y obviamente todo lo demás que tú utilices después a eso pues lucirá mucho mejor bueno pues esto es lo que quería compartirles cualquier información adicional que ustedes necesiten no duden en preguntarle a su consultora de belleza y estoy segura de que incluso estarán en la mejor disposición para hacerles una prueba y que ustedes vean los increíbles resultados de utilizar su cepillo skin vigorate de mary kate muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo espero que les sirva para tomar la excelente decisión de adquirirlo y bueno no olviden suscribirse darle like al vídeo y compartirlo si así lo desean les mando muchos abrazos besos digitales para todos ustedes desde monterrey nuevo león nos vemos